Hola a todos, soy Vinicius Ferreiro, y en el video de hoy vengo a traer una actualización sobre NosePoCM, una herramienta diferenciada de StakeTheNulls, que te permite ganar tokens de nuevos proyectos. Con esta nueva actualización, este sistema puede aportar más liquidez a estos tokens. Antes que nada, déjame explicarte cómo funciona NosePoCM, Proof of Credit Manning. Los proyectos en general, y especialmente los nuevos proyectos que están lanzando su token en este momento, pueden acceder a la plataforma pocm.nulls.yo, registrar su proyecto y también su token en esta plataforma. Si el proyecto es aprobado, se crea una pool dentro de NosePoCM, para que las personas puedan delegar sus Nulls y hacer StakeTheNulls del token del proyecto. Por ejemplo, como inversor o usuario de Nulls, puedo elegir una de estas opciones. Seleccionaré AuditChain por ejemplo, y podré poner mis Nulls aquí dentro de esta pool exactamente en esta opción. Ya hay un tutorial en el canal que explica cómo hacer esto, dejaré el enlace en la descripción. Al poner una cantidad de Nulls aquí, no recibiré Nulls a cambio, sino el token de AuditChain, llamado WOW. Esta herramienta nos permite invertir en tokens de nuevos proyectos sin gastar Nulls. En resumen, simplemente dejas tus Nulls en una pool específica, generando tokens del proyecto que elijas. Por otro lado, el proyecto que decide unirse al programa, recibirá los rendimientos en Nulls, ayudándoles a desarrollar su proyecto. Sin embargo, un gran problema estaba en la liquidez de estos tokens. A veces, los proyectos no proporcionaban suficiente liquidez, lo que dificultaba que los inversores vendieran ciertos tokens. Pero es precisamente este problema que la nueva actualización de Nulls PoCM, ha venido a resolver. Esta actualización fue anunciada en el Twitter de Nulls o en el canal de Nulls el 12 de noviembre. Pero según lo que he visto, hasta el momento, desafortunadamente, no hay ninguna pool utilizando esta función. Esta nueva actualización ofrece una opción que básicamente cambia el destino de los rendimientos en Nulls, que antes iban a la billetera del proyecto. Échale un vistazo. En la modalidad LP, que es la modalidad de la actualización de la que les estoy hablando, una parte de las recompensas en Nulls que recibía el proyecto ya no se enviará a la billetera de ese proyecto. En cambio, las recompensas en Nulls se agregarán al Nullswap como liquidez. Esta liquidez se creará cuando los taques reclamen sus recompensas en el programa. Es decir, cuando el usuario venga aquí y haga clic para obtener sus tokens de rendimiento. Así que una parte de las recompensas del token Nulls que el proyecto recibe, y una parte del token del proyecto que los stakers ganan, se agregarán como liquidez a NerveSwap, de acuerdo con una proporción fija y serán quemados. O sea, una parte de las recompensas que son los tokens de proyectos que ganan los stakers, se agregarán junto con parte de las Nulls que irían al proyecto, para luego ser utilizadas en la liquidez, y otra parte se quemará. Pero no te preocupes, porque toda esa porción de tokens que irá a la liquidez no estará incluida en el APR que se muestra en el programa POC. Es decir, si en la plataforma el APR del token que quieres ganar es del 18%, recibirás exactamente el 18% y ninguno de esos tokens irá a la liquidez. Aquellos tokens que irán a la liquidez tendrán un porcentaje fijo establecido por cada proyecto y no afectarán el APR mostrado. De todos modos, tan pronto como se lance alguna pool utilizando esta función del modo LP, puedo probarlo y traer un video práctico. Es importante recordar que esta actualización no será obligatoria para las pools actuales o nuevas. Es solo una opción para el proyecto que está registrando su token en esta plataforma. Así que siempre que vayas a invertir en algún proyecto, siempre mira la última opción llamada modo de operación. El modo normal es precisamente el modo tradicional, donde los proyectos reciben rendimientos en NULS y nosotros recibimos rendimientos en tokens sin una porcentaje específica para liquidez. Y finalmente, puede decir modo LP, que es precisamente esta actualización de la que les hablé. Personalmente, creo que es muy importante aportar más liquidez, especialmente cuando un token lanza su proyecto directamente en esta plataforma. Cuando el proyecto es muy nuevo, generalmente no tiene tanto capital para agregar a la liquidez. Sin embargo, de esta manera, podrá agregar un poco más de liquidez y convertirse en un token más confiable para los inversores. ¿Y tú? ¿Prefieres participar en una pool donde ganas más tokens pero no cambia la liquidez? ¿O en una pool donde ganas menos tokens pero ayudas a aumentar la liquidez de ese token? ¿Qué crees que es mejor para ti y para el proyecto en sí? Comenta abajo. Bueno, esta fue la actualización. Si te gusta el ecosistema de NULS, no olvides darle like a este video. Pronto traeré más actualizaciones para ustedes. Ahora me despido, pero espero verte en el próximo video. Así que hasta pronto, chau chau. Chau chau.